Un saludo especial a los honorables concejales, compañeros, al doctor Darwin, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Frente al tema de los alivios tributarios es una preocupación y una necesidad bastante grande de la ciudad. Nosotros en la comisión del plan hicimos unas observaciones, quiero contarle a la comunidad y a los demás compañeros que esas observaciones fueron acatadas precisamente, muy juiciosamente, por la Secretaría de Hacienda y los demás funcionarios. De eso ya se surtó el primer debate. Lo que sí solicitamos es a la mesa directiva que se cite para el segundo debate y creemos que llegamos a un muy buen acuerdo por el beneficio de la ciudad y tenemos esa tranquilidad de que es necesario y que se debe empezar a surgir efectos lo más pronto posible. Yo apoyo totalmente la intervención del doctor Martell en ese sentido. Quisiera a la mesa directiva que invitáramos al Secretario de Hacienda, al Secretario de Tránsito para que revisemos la situación. Yo creo que se va a hacer una ponderación en esos estudios porque tiene que tener un estudio para poder precisamente hacer esa propuesta de decreto, pero yo creo que sí entraría a afectar muchísimo y tiene muchísima lógica. Es importante que lo datamos acá porque ya está la ciudadanía inquieta y ese asunto nos compete también al Consejo revisarlo muy bien. Yo también les quiero contar que la Secretaría de Hacienda suscribió un acuerdo precisamente para poder tener, digamos, unas estrategias de recaudo exitoso. Tenemos una cartera por más de 126 mil millones de pesos y no estoy mal que, digamos, si se logra recaudar en un gran porcentaje y que sabemos que los cucuteños tienen buena cultura de pago por el comportamiento de pago de anteriores años va a ser beneficioso para las obras de inversión que necesita Cúcuta. Muchísimas gracias.